Bueno, buenas tardes a todos. Segunda actividad de la tarde. Tenemos un podcast nuevo. El episodio cero del podcast Bade Retro. Aquí con Jabu y con Carlos García, ¿no? Gracias. Carlos García. El año pasado lo confundimos y le pusimos García en algunos sitios. Espero que nos pueda perdonar, que no nos la guarde para siempre. Y como invitados estelares de la primera edición del podcast de Bade Retro, Javi Ortiz del Mundo del Spectrum, que ya que ha venido aprovecha para hacer doblete. Y el señor del nombre único como chair, señor Kultur, que quiere que le llamemos así, ya está. Kultur. Bueno, pues nos van a hablar de Amiga, de sus 30 años que tiene ya, y esperemos que sea más divertido de lo que ellos mismos prevén. Bade Retro, episodio cero. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en nuestro primer podcast. Espero que perdonéis que somos bastante inexpertos en el tema y vamos a intentar que esto salga lo mejor posible. Antes de nada, hablaros un poquito de lo que es Bade Retro. Bade Retro parte de que dos amigos que les gusta bastante el tema retro, por temas varios, uno se cabrea con un foro, otro se cabrea con otro y dicen, vamos a montar uno. Pero como tienen ni puñetera idea del tema, buscan a un pringao para que se lo monte. El pringao soy yo y soy el tercero en discordia. Y después llegan otros dos amiguetes y dicen, vosotros sois, no digo palabrotas porque hay niños delante, no nos habéis dicho nada y al final entre los cinco empezamos el tema y llevamos ya dos años aproximadamente con el foro activo e intentando en él hacerlo un poco diferente a lo que son los foros normales de la red informática. Nos gusta hablar de todo, nos gusta hablar de máquinas, de ordenadores, de consolas, de juegos, pero también nos gusta que sea algo un poco más personal, que seamos un grupo de amigos que se reúnen no físicamente sino en la distancia y compartan pues todas las chorradas que comparten los amigos cuando se ven. A partir de esta iniciativa hemos montado dos veces el evento Valencia va de retro en el que intentamos colaborar con toda la red de eventos de retroinformática de España. Esperamos que la mayoría de los que estáis aquí seáis del foro y si no os invitamos cordialmente a que entréis, busquéis vuestro tema e intentéis acoplaros. En el foro hablamos de todo. Tenemos una parte técnica en la que hablamos de hardware, una parte más de taller, otra parte más de juegos, programación un poquito de momento, pero hace estamos de vuestra ayuda en todo. Dentro de Valencia va de retro, el año pasado, o sea, este año, 2015, hemos tenido varias charlas muy interesantes. Este año el evento ha girado en torno al 30 aniversario del Amiga. Es una cifra bastante redonda y el ordenador Amiga es bastante conocido por todos. Una de las personas que invitamos a participar en el evento y que nos dieron una charla sobre el tema fue a Carlos Gracia. Y a partir de aquí, pues ha surgido el empezar a hacer podcast y difundir un poquito, hablar un poco de todo esto que estamos todos los días en el foro. Gracias a Kultur, que se ha apuntado a un bombardeo, sinceramente, porque lo he visto por todas partes siempre. ¿Habéis metido algún tipo de donos o algo? Yo con eso voy a venir. Y a Javi, que se ha apuntado muy generosamente a colaborar con nuestro propio podcast y hacer que entre los cuatro, que salga algo un poquito más redondo. Entonces, vamos a empezar a hablar ya de la Amiga en su 30 aniversario y ver la máquina que era y en lo que se convirtió y lo que puede llegar a ser hoy en día. Le paso la palabra a Carlos, que empiece a hablar del tema. Bueno, pues gracias por venir a todos. Realmente, parece una tontería, pero para mí estar aquí es un evento fundamental, porque en la Amiga, realmente, si nos retrotraemos a 30 años, yo creo que cuando apareció todos los niños de entonces que tuvimos acceso a lo que era, lo que había, lo que existía, porque aquí sabéis que en España tardó bastante en llegar a la Amiga. En la Amiga se lanzó un prototipo en el año 83 de la mano de Jane Miner, que es uno de los grandes superingenieros, hombres davincianos, maravillosos que ha habido en informática. Y bueno, hasta el año 85 no se lanzó, pero empezamos a oír hablar de él en el año 87. No sé si es la misma experiencia que la que tengo yo. Y en mi caso fue ocasional en una revista maravillosa que hacía unas revistas fabulosas, yo no tenía ni un Spectrum, pero bueno, la revista era Computer en Videogames, no sé si os suenan, a ver la revista en vuestras manos. Y esas fotos pequeñas de esos mundos extrañísimos, pues bueno, habría un mundo de posibilidades, ¿no? Yo decía algo un poco difícil, no peligroso, por la gente que tengo a mi alrededor. Pero yo cuando me compré el Spectrum, la idea que tenía, pues era que me iba a encontrar con aquello que había visto en las revistas maravillosas, ¿no? Y bueno, el Spectrum me gustó muchísimo hasta que se me estropeó. Porque sabéis que era un gadget maravilloso, pero tenía una vida muy limitada. Aquellos años eran frenéticos en cuanto al lanzamiento de productos y procesos de calidad y bueno, el mío feneció enseguida. No es el vuestro, pero bueno, me permitió enamorarme de maravillas como pues la de los hermanos Stamper de Ultimate Play the Game, con el Night Lore, el Alien 8, que era fabuloso, y el Saru, que es otro mundo totalmente distinto, es el Willy. Pero bueno, en principio me llevó a una pequeña desilusión y esa desilusión no se compensó hasta la posesión por mi parte de un Atari ST, ¿vale? Otra gran máquina, fabulosa, y bueno, el Amiga estaba ahí flotando porque realmente el Amiga era la máquina que todos deseábamos, ¿vale? Seamos sinceros. Y ahora, retrospectivamente, me quedo conmigo más, las cosas como son. Porque estamos saturados de muchísimas cosas. El Amiga, en cuanto a concepto de máquina todo integrado y sacar el potencial, es un hecho fabuloso, ¿no?, en la historia de la informática. Pero claro, el Amiga ya es una nueva, un nuevo punto de inflexión en la historia de la informática. Yo creo que es eso. De hecho, yo caí, os voy a decir la trayectoria, conseguí algo más, lo guardé en el cajón, me hice con un Atari ST y, bueno, pues ya por la edad tenía otras ideas en la cabeza. Disfruté muchísimo con juegos fabulosos, el Atari era sensacional. Y, bueno, me pasé al PC en el año 89 y fue un error, un graso error que hemos cometido todos. Equipos, equipos carísimos. Bueno, el marketing fue excepcional de Amstrad. Amstrad, no sé si os acordáis que hasta la tele machacaban con el PC 1512. Bueno, aquellas tarjetas eran horribles. Aquellas tarjetas, bueno, vamos a ver. Entendid bien, no era lo que nosotros esperábamos los críos. Los críos veníamos de los arcades, de las maquinitas, los dibujos animados y esperábamos otra historia, ¿vale? Entonces, yo también pensaba encontrarme con algo extraordinario, con el PC, pero, pues no, no era el momento todavía, no era el momento del PC. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sonido necesitabas una tarjeta de Sound Blaster, necesitabas tarjetas gráficas, no se había desarrollado software apenas y, no, fue una desilusión. Pero, bueno, aprendí la lección y ese mismo año lo vendí y me compré una Amiga 2000, ¿vale? Yo ya estaba en la facultad y, bueno, yo hacía cosas ya con el procesador de textos. El sistema operativo, ahora os lo voy a enseñar, era una maravilla, porque estamos hablando de un sistema operativo del año 85, solo medio año posterior al del Macintosh, ya sabéis que es una copia de una interfaz de impresoras, ¿vale? Y es fabuloso, el WordMatch. Es un podcast, es una lástima, pero, bueno, invito a quien nos esté escuchando que haga unas búsquedas de pantallas. El WordMatch es un sistema operativo precioso, multitarea, multimedia, es una beguería, ¿no? Y yo allí trabajaba en el año 89, empecé a trabajar como, 89, perdón, no, era ya 90. Como he seguido trabajando con el PC, o sea, tenía el procesador de texto, que era el Wordsworth, no sé si os suena, un poquito difícil, porque claro, la configuración sería las letras muy pequeñitas. Tenía mi hoja de cálculo, para hacer hojas de cálculo, para economía y tal. Y, no sé, y había programas maravillosos que eran, de hecho, una gran alegría, yo os aconsejo y voy a seguir viendo este tipo de eventos, pues he conseguido un manual original del WordMatch. Esto es una maravilla, por tres euros, ¿vale? Por estrenados, este es un tesoro que he encontrado hoy aquí, en este sitio. Igual que un, bueno, un Pac-Man de PC 5 y 4, que tiene el valor de lo antiguo. Pues bueno, que me enrollo mucho, y esto es un podcast, quería un poquito introducir mi experiencia con una amiga y ceder la palabra a los compañeros. Y, por supuesto, los videojuegos. Los videojuegos fue un descubrimiento bestial, todo el potencial que tenían, porque no eran los arcades de las máquinas, sino que sabrían mundos narrativos sensacionales, ¿vale? Títulos muy sofisticados y que a mí realmente me han enganchado esa época y en la época actual, pues no me interesa demasiado. Y esa es un poquito de entrada. Yo plantearía este podcast, bueno, aquí tenemos profesionales de podcast. Bueno, pequeño docente, ¿no? Pero a ver cuál es nuestra experiencia personal, ¿no? ¿Dónde estábamos en esa época? Y después, pues ya entramos a cosas interesantísimas, por ejemplo, cosas que es que es bueno recordarnos de la magia de la amiga en su historia, en su nacimiento y su muerte, porque es un ordenador que tuvo una vida de nueve años. Bueno, tuvo una vida, ahora sigue, de Moscene, y dije, pero son el tercer personaje que tenemos aquí, ¿no? Que ya rondan los 50, ¿no? Una cosa curiosa. Vale, y ya os paso la palabra vosotros para que contéis un poquito esta batalla también personal. Uf, bueno, vamos ya. La amiga, yo suelo decir que, claro, tener mi edad tiene algunas cosas positivas y otras negativas, ¿no? La positiva es que cuando llega la amiga a mí me pilla, ya llevando bastante tiempo en los 8 bits y me pilla trabajando, ¿no? Entonces, mi experiencia es diferente, porque yo realmente, la amiga, pues fue para todos, creo, que podemos coincidir, que fue la máquina de sueños, ¿no? Al principio soñando con tenerla y luego soñado con conseguir tiempo para hacer cosas con ella, ¿no? Claro, yo mentiría, ¿no? Porque, claro, yo en esa época yo a lo que más tiempo le dedicaba era mi novia, la verdad, y hacía cosas que se hacen con las novias, básicamente mucho más tiempo de lo de la amiga, ¿no? Pero la realidad, la realidad, alguna vez lo que lo he contado, ¿no? Yo, ahí me parezco bastante a ti porque yo tenía, como usuario de Commodore 64, la revista Commodore User empezó a hacer unas páginas centrales a todo color con pantallitas de juegos de amiga, incluso de juegos que no llegaban a salir tipo previews y cosas así, juegos que solamente había empezado a salir en América y tal, y esa experiencia fue bestial, es decir, ¿pero cómo puede existir un juego con estos gráficos tan increíbles, ¿no? Y, claro, tuve el placer de vivir, igual que cuando yo empecé con el Commodore, el Commodore estaba, digamos, en su época dorada, había de todo, el Commodore 64, tuve el placer de vivir la amiga en lo que yo creo que es siempre el momento más dulce y más bonito de cualquier plataforma, que es cuando comienza, porque todos son montones de promesas, de opciones y de caminos en mundos que se van abriendo. El problema, evidentemente, es el precio. Yo lo suelo contar. A mí me costó la amiga 500, porque la amiga que a mí me interesaba, pero lógicamente eso estaba completamente fuera de mi alcance. Un amigo de mi entorno se consiguió comprárselo, se llamaba Víctor Calvo, y era hijo de médicos y tal, y recuerdo perfectamente estar tomando en un bar con él, y él decía, o me compro la amiga 1000 con la disquetera y la ampliación de memoria, o me compro un SEA 131 Supermira Fiori. Os lo prometo. Y se compró la amiga, ¿no? Y decía, claro, lo malo es que ahora me tengo que subir al alto de la amiga y decirme, venga, llévame al polígono, porque no se compró el coche, tardó bastante más tiempo en comprarse. ¿Qué pasa? Que sale la amiga 500 y digo, a este sí, este sí puedo atacarle. Y la amiga era, pues, la amiga pelado, sin modulador de televisión, sin nada, sin nada, sin juegos de regalo ni nada, eran 117.000 pelas. Al cambio, pues, echarle lápiz, ¿no? Y, claro, lo único, bueno, que ya en aquello que estaba trabajando y, hombre, podía pagarlo, pero podía pagarlo, ¿cómo? Yo fui a la flecha verde y le dije al chaqueta, oiga, ¿a cuánto es lo más que puedo poner esto? Dijo, a dos años, eran, dos años eran, y lo fui pagando poco a poco. Y tuve el inmenso placer de disfrutar el inicio de la máquina. Y por no enrollarme mucho y dejaros espacio, es decir, que me da mucha rabia, me da mucha rabia cuando se habla de la amiga y la gente se circuncribe demasiado a lo que es el mundo de los juegos. Porque si bien hay juegos maravillosos de amiga y que hay solamente amiga en aquel momento que podía desarrollar, creo humildemente que la amiga es infinitamente más. Y la amiga le dio alas a personas como yo que nos permitieron hacer cosas creativamente que ninguna otra máquina no se había permitido antes. Y eso sí que tiene muchísimo más valor. Lo bueno ha sido encontrar gente como tú, Carlos, ¿no? Que comentaba, bueno, a pesar de tu triste carrera, macho, de Spectrum a Atari a PC, eso es, vamos, de mal en peor. De mal en peor, no sé. De hecho, cuando estaba diciendo, yo compré el Spectrum y me llevé una decepción, yo pensé, sí, me llevé una decepción cuando cargó el primer juego. Pero no, pues fue más tarde, ¿no? No, lo que quiero decir es que supongo que te pasaría, como en algún momento de la época, gracias a ARP Software, cuando los juegos de Spectrum por detrás tenían pantallas de amiga. Recuerda aquellos momentos tan fantásticos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, insisto, el logotipo de amiga al principio era Only Amiga Makes It Possible y creo que para muchos de nosotros fue así. Porque yo hice mi primer disco con amiga, conozco gente que la primera vez que se puso delante de una amiga hizo su propia publicación, hizo procesado de texto, hizo ojo de cálculo, hizo 3D, hizo paisajes fractales. Es decir, cosas que antes con los micros de 8B nadie podía haber avanzado. Entonces, eso hay que reconocerse a la amiga 100%. Mucho más allá de los juegos, que desgraciadamente parecemos, muchas veces lo comparamos a la amiga con consolas, con la Mega Drive en su momento, movía más spray, tenía más canal de sonido. Vale, pero es que la amiga era un microordenador o un ordenador de 16.000 que hacía muchísimas más cosas. Bueno, a ver, mi caso es diferente y en sí, de entrada decir que yo no pasé a la amiga, yo pasé al PC, pero al PC 286, claro, no pasé al XT, al CGA, eso no, me lo salté, afortunadamente. Pero puedo explicar un poquito, yo por ejemplo, cuando yo fui fiel al Spectrum hasta el 92, hasta su muerte, o sea, la piñón, ¿no? Pero ya veías las revistas, ya veías la micromanía y todo eso, que empezaron a potenciar mucho, salía mucho amiga y todo eso, y veías unos gráficos y dices, esto me parece dibujo animado, esto ya es un salto, esto ya los gráficos y tal y cual. Y ya te daba, jolín, esto es el paso, es un paso siguiente, ¿no? Y además, como ha comentado él, conocías a gente y, bueno, el tema presentaciones y todo esto que se hacía con la amiga y por qué la amiga no el PC, ¿no? Y mucha gente era la amiga, la amiga, la amiga. Luego salieron los mod, los famosos mod, el sonido y decías, ostras, qué sonido tiene esto, ¿no? O sea que, sí, desde alguien que ha sido muy fiel a su Spectrum hasta el final, la amiga lo veías como aquella máquina que ojalá pudiera tener, creo yo. Un poquito eso, y básicamente eso. Y curioso caso, este año he conseguido una amiga 500, uno real. Una amiguita tarde. Un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca para tener una buena máquina como esta. Estamos hablando un poco de las sensaciones que nos daba la amiga, pero no sé, si tuvieses que evocar ahora unos juegos, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? ¿Os vienen algunas pantallas concretas de algo que os haya...? Si hablamos de pantallas gráficos, Hollywood Street Poker Pro. Pero si hablamos de algo más interactivo, o sea, me yéndome al principio, pues, el primer Xenon, por ejemplo, o Defender of the Crown, sin ningún tipo de duda. A mí, por ejemplo, uno que me gustó, y a lo mejor no es un top, bueno, no es un top de la amiga, ni mucho menos, fue el famoso del Toki, el Toki de Ocean, porque precisamente este juego salió en las últimas Micro Hobby, en Spectrum, y yo, jolín, este juego, a ver, va a salir, va a salir, jamás salió. Se quedó en un pantallazo, y luego lo pude probar en amiga. Y ahí dije, qué guapo es este juego, qué música, que quede todo, ¿no? Y ese fue uno de los que más me gustó, también. Y bueno, y luego ya estaban ese salto, que eran las aventuras gráficas respecto a los ordenadores de 8 bits, que eso, claro, eso ya te lo daban los 16 bits, y para mí era ver Loom, Monkey Island y todo eso, y decir, hostia, esto es una película, era el salto, era el salto. Yo, de hecho, ahora que dices lo de las aventuras, yo iba a mencionar una aventura gráfica que solo se pudo realizar hasta que llegó el amiga, que es el Dark Seed, ¿vale? El Dark Seed, que fue una cosa bastante curiosa, que creo que fue un encargo de Hans-Rudy Giger directamente, porque, claro, él potencialmente tenía todo este mundo lovecraftiano para desarrollar en videojuegos, pero él se negaba, él era muy racio, los 8 bits los veía muy feos. Entonces, cuando ya le presentaron algunas maquetas, dijo, bueno, venga, vamos a ver lo que ocurre con el amiga, y bueno, surgió un juego bastante especial que tiene mucho en el mundo de Giger, ¿no?, de esa claustrofobia. Y aparte una cosa que se ha perdido, que a mí me llamó mucho la atención, no sé si alguno llegó a comprarlo, a mí me lo regalaron, llevaba una novelita, una pequeña novelita gráfica, y es una cosa muy interesante que no ha evolucionado, no se ha desarrollado, y era vincular un poco la limitación que tiene el mundo de los videojuegos, que sabéis que es una de las grandes ventajas, la inmediatez, ¿no?, la interacción, pero que no gana la literatura en cuanto a introspección, o cuando tocar una serie de resortes psicológicos, sí que se conseguía en parte con este planteamiento, ¿no?, y fue una lástima, probablemente por cuestiones de marketing, que no se desarrollaba, por ejemplo, esa línea, ¿no?, de sofisticación con los videojuegos, y sin embargo, fuera más con planteamientos tecnológicos, todo enfocado a potenciales de estaciones de trabajo, y con graphics, en fin, toda otra línea de videojuegos. Yo esto lo he visto en Amiga, y después, por supuesto, ha habido distintas incursiones, pero a mí es lo que más me sorprendió, ese Darcy, fabuloso, que os aconsejo. De hecho, Darcy, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a los autores, Cyber Dreams, creo que era. Sí, Cyber Dreams. Y el tío se ve que lo pasaron mal, ¿eh?, porque el Giger era súper exigente, o sea, los diseños, decía, o tienen que ser como él decía, y si no, 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 esto tiene que estar al nivel que yo digo, se ve que era el tío muy... No, de hecho, Giger tuvo problemas con Ridley Scott, porque el monstruo lo había diseñado de forma transparente, y en ocasiones era especular, y no podía ser por la tecnología, aunque fue una pasada de monstruo de diseño. O sea, Giger, claro, es que es muy difícil. Muy, muy, él exigía... Claro, exigía un mínimo de resolución, ha de ser así. Esto, o sea, como él era muy... tenía mucho mimo con sus diseños, y claro, y no quería que le pasaran cosas como Dalí, porque para él, Dalí, lo corrompieron todo. Y claro, no quería otra vez esto. Él quería algo muy controlado, esto, y sobre todo la parte esa, la parte oscura de Darcy, que es la parte donde luce, él quería que los diseños fueran como tenían que ser. Claro, bueno, la satisfacción parece ser una entrevista que leí que se quedó medio satisfecho. Sí. Para que no sea esta mala cosa. Puedo decir otro juego yo. Sí. El Pinball Dreams, ¿os acordáis del Pinball Dreams? Con esos entornos, el Pinball Dreams, no sé. Es curioso que se quedan ahí, en la retina, ¿no? Un poco como grabados, esa atmósfera, ¿no? Sí, la música, ese juego, es que era chulo. Y mira que yo no soy de Pinball, pero ese capturaban, estaban... Hombre, algo tiene que tener, si te fijas, por ejemplo, en iOS, bajo el sistema iOS, el Pinball Dreams está, el Pinball Dreams HD. Es decir, que ese impacto que te dejó a ti en tu en su momento, si ese juego se ha desarrollado para iOS, es que está en la mente común de mucha más gente que se ha quedado. Sí. Pero, hombre, yo creo que sería justo decir, si hablamos de juego, exclusivamente de juego, yo creo que es justo de hablar de títulos rompientes, por ejemplo, yo metería prácticamente todos los títulos de CinemaWare, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Es decir, los que hemos tenido, los que... Tenía el sufrimiento de que eran juegos multidiscos, ¿correcto? Y entonces, la verdad que te hacían, te hacían, parecías un disjockey cambiando discos, ¿no? Es verdad. Alguna vez era un poco pesadilla, pero los juegos eran, eran... Yo lo he encontrado realmente como aventuras, aventuras en las que realmente te metían, ¿no? Yo creo que los que ayer jugaban, It Came From The Diesel, por ejemplo, no olvidaré la situación, es que el ambiente opresivo de que existen todas las hormigas gigantes, ¿no? Pero hay muchos más títulos que se te vienen a la mente, como decir, la primera vez que me quedé con la boca abierta fue aquella vez, hombre, yo puedo hablar, por ejemplo, de Another World, por ejemplo. Another World. Os puedo hablar de Shadow of the Beast, que jugablemente fue un juego con muchos defectos, pero nadie me puede negar que el impacto visual que tenía y sonoro todavía queda, ¿eh? De hecho, es uno de los juegos que ya en su momento te vendían, te decían, el amigo, mira, te ponían el Shadow of the Beast y decías, uff. Claro, era uno de los que más llamaba la atención, que era muy popular, o sea, era el típico. Sí, sí. Estaba muy bien. Luego los juegos de los Big Mac Brothers también. Hasta prácticamente durante todas sus carreras hicieron un juego todo buenísimo. Y ya en la última época, digamos, comercial de la amiga, tuvimos a Team 17, Team 17. Bueno, sí, bueno. Es que esa gente, desde mi punto de vista, no tenía un solo juego malo. Y la mente explotaron la máquina al máximo, a los de la amiga 500 básicos, ¿no? Entonces, creo que la amiga ha dado de sí un montón de juegos fantásticos y ha sido la cuna de un montón de juegos que no hubieran sido posibles sin la posibilidad, no lo olvidemos, de desarrollar para una máquina libre, ¿correcto? Que eso no era poca cosa. Recordad, los que se lo sepáis, lo que era desarrollado para Sega o para Nintendo, que no solamente tenías que pedirle en permiso comprar la licencia, comprar el SDK y todo, sino que encima los cartuchos te los fabrican ellos. Y tú tenías que pagarle los cartuchos a ellos y ahora véndelos. Entonces, automáticamente, eso barría de la faz de la Tierra a montones de desarrolladores. Sin embargo, para amiga podría desarrollar cualquiera. Para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Porque también había juegos, la verdad, que bastante lamentables para amiga. Pero ese software, con la capacidad de desarrollo libre, nos ha dado títulos maravillosos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el X-Project de Team 17. Proyecto X de Team 17, efectivamente. Y el, ¿quién no se acuerda del Dark Reef? ¿Es el Dark Seed? No. ¿Alien? ¿Alien Breed? Alien Breed, sí, hombre. Fabuloso. Sí, sí. Y el Body Blows también salió, ¿no? Para... El Body Blows salió para amiga, sí, pero a mí nunca me gustó, fíjate. A mí el Body Blows me pareció un fighter un poquito ortopédico. Es que los de Team 17 se dedicaron a hacer juegos en plan recreativa en el amiga, en cierta manera. El Super Frog, un juego grandioso, arcade pool, también buenísimo. Los Alien Breed, impresionante. Y Seignosis, por ejemplo, también, otra marca emblemática, bestial, obituari, en fin, es que es todo, no te acabas de comerlo. Yo me acuerdo cuando salió, llegó a salir Shadow Devis en Spectrum, que es un juego digno. Pero claro, decías, Seignosis yo lo relacionaba totalmente con el amiga. Era una compañía que ya cuando la veía en plan, hostia, la amiga. Pero bueno, Spectrum se defendía dignamente en muchos juegos. Bueno, es que, a ver, me estás enseñando un juegazo. De hecho, R-Type... Es el R-Type, lo que estamos viendo. Es que R-Type yo no le conozco versión mala. La de Game Boy también es buenísima. Es un juego que casi todas las... Teniendo en cuenta lo que puede, la de Game Boy, claro. Está muy bien. O sea, no le conozco versiones que digas, uff, qué mala es esta. Volviendo a los 8 bits, hay veces que una tecnología es más adecuada para algo concreto. Por ejemplo, los juegos isométricos, yo la atmósfera que puedo ver en Ant-Attack o los primeros isométricos con esos... Por ejemplo, incluso un juego que no es isométrico, pero el Terra Cresta, ¿no? Con esas texturas que... Sí, lo del suelo. Esculpidas. O sea, que al final, cuando tienes una visión más de retrospectiva, te quedas con los dos sistemas. Son dos cosas que... Cada uno tiene sus cosas. Las limitaciones de algunas máquinas, como el espectro, la de Ansta... Bueno, limitaciones... Bueno, es que eran 8 bits y tenían lo que tenían. Pero los exprimieron tanto que a veces hicieron cosas que dices... El filmación mismo es espectacular. En un 48K te metieron en Nailor, aquí la gente, Ultimate, eran Dios. Entonces... Pero volviendo a Amiga, si lo piensas, Amiga tocó todos los palos y muy, muy bien. Es decir, hombre, el G2BX estaba para Amiga, no sé si lo recordáis. Sí, aunque yo me quedé con las ganas de un filmación de ese palo, pero que aprovechara realmente el Amigo. Porque ya era tarde. Porque el juego de Amigo estaba en otra cosa. Claro, no era un tipo de juego que... Pero tú piensas, a nivel 2D, la Amiga hizo grandísimos juegos, ¿no? Como este que está apuntando, el fantástico Turricán, ¿no? Pero, hombre, no olvidemos también que la Amiga hacía 3D, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo recuerdo con especial cariño la versión de Elite para Amiga. El contador se me vio, se me fue a treinta y tantos días de juego, ¿eh? De treinta y tantos días de juego, de veinticuatro horas. Y ese juego es una... Me encantó, pero luego estaba el Star Glider, el Star Glider 2, por ejemplo. Jogos 3D muy, muy intensos, fantásticos. Y que la Amiga hacía 3D con mucha potencia. Luego vino el PC y lo barrió todo, ¿no? A base de megahercios, ¿no? Pero la Amiga hacía un 3D estupendo. Con siete megahercios. Y 512K, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Pero algunos chips dedicados que han sido un poco el paradigma de los modelos informáticos posteriores. Se nos está olvidando una cosa importantísima. Y ahora estamos en participaciones. Las demos. Las demos tienen. Las demos tienen. Todavía está vivo. Claro, es que ahí es donde... Bueno, no sé, ¿eh? Claro, es que ahí es donde... Claro, en una demo pueden poner toda la carne en el asador en el tema de hacer cosas. Técnicas que a lo mejor en un juego no puedes. Hasta cierto punto no puedes. Porque, claro, ahí lo que tienes es lo que... Claro, eso lo quieres meter en disquets. Bueno, luego podían poner discos duros. Pero, claro, si te limitabas a quiero que dure tanto... Pues seguías teniendo esas limitaciones que te hacían... A ver, si hago muchas virguerías, no voy a poderlo meter tanto en el juego. Entonces, esas demos que estaban hechas a conciencia, pues ahí veías cosas técnicas que ya decías. Buah, espectacular. Las demos a mí me daban siempre una sensación un poquito redulce. Porque yo siempre... Yo era el típico que decía, la típica frase que habéis oído alguna vez. ¿Por qué narices no hacen esto en un juego? ¿Por qué no lo hacen así, no? Incluso operaciones en carga mientras se desarrolla. O sea, que no había tiempos de carga según qué demos. Los tracmos. Eso era fascinante. Pero, claro, luego ya con el tiempo aprendes que efectivamente una demo no requiere una IA, no requiere saber dónde está, no tiene que calcular nada en ese sentido. Está todo generado al mismo tiempo. Luego están las remos con precálculos también, ¿no? Y entonces hay un poquito de truco todo por el espectáculo, ¿no? Pero, hombre, qué duda cabe de que la demo Zen se convirtió en una de las patas de la amiga. Porque realmente había un momento en que decía, caramba, es que esta máquina espectacularmente es capaz de hacer lo que ninguna máquina que conociéramos. Vamos, ningún PC de la época, insisto, hasta que llegó el 3D, podía igualarse a lo que hacía la amiga en ese nivel. ¿Vale? Porque lo que es la escena en Super Nintendo o en Mega Drive, se hicieron demos, pero, hombre, la amiga le llevaba una potencia por delante impresionante. No, no, y otra cosa que puedo... Desde el mundo mirado, desde el PC, ¿eh? Cuando ya hablas con la Sun Blaster y todo esto, una de las cosas que te querías probar, por ejemplo, era poner mods en el típico tracker que luego salió para PC. O sea, fíjate que en el fondo ya sé... Cuando tú querías probar eso, es que realmente admirabas eso. De cierta manera, dices, ¿cómo? Ostras, estas músicas y todo eso. Pero, claro, o sea, ahí se ve que el PC sí, ya empezaban a avanzar mucho, ya no era tan... Pero date la cuenta que era eso. Envidiábamos un poco eso, claro, ese sonido, esa espectacularidad. Como siempre, por contar un poco de experiencias de la época, también es bueno ponerse un poco en aquel momento, una pequeña foto fija de aquel momento, ¿no? Y ahora es muy fácil, a todo lo pasado, ver las cosas. Pero en aquel momento, como usuario de amiga, no se veían las cosas tan claras. Por ejemplo, vamos a ver. Empecé, empezaron a salir discos duros de conexión, entre comillas, fácil y a un precio relativamente asequible y para miga eran completamente implanteables. O sea, el usuario de amiga, ahí se quedó atrás radicalmente. El sistema, los juegos, prácticamente ninguno venía con instalador. Es decir, cuando te hubieses gastado el pastizo en un disco duro, no podías instalarlo en ese disco duro. Tuvieron que venir luego gente de la Democene y demás para desarrollar programas para que se pudiesen instalar los juegos en el disco duro. Y luego había cosas como, por ejemplo, cuando tú pedías un directorio, es que, claro, nos ponemos la gafa rosada, ¿no? Y nos olvidamos de las cosas que eran fastidiosas de amiga. Tú pedías un directorio en un discote de amiga y aquello tardaba un rato en salirte un directorio bajo Wordbench. ¿Lo recordáis? Mientras que en un PC tú metías Dill y te salía automáticamente. Por el sistema que tenía la amiga, tanto de ficheros súper largos, como que no lo almacenaba, no tenía un track de directorio. Y lo estaba repartido a lo largo de todo el disco. Entonces, tenías que recorrer todo el disco para leerte un directorio. Entonces, eran cosas que lo hacían un poquito fastidioso. Yo tenía una discusión en aquella época con un amigo pecero y tenía las dos cosas. Tenía una amiga 2000 y tenía un 486. Y él me decía, no soporto la amiga. Sí, no hay. Entonces, automáticamente tenía un enemigo. Hay un enemigo en mí, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, soporto la amiga. Y él me decía, macho, dice, y él me decía, las extensiones. Yo cojo cualquier fichero en PC y por ser .xdf o qué sea, sé a qué pertenece y sé con qué abrirlo. En amiga, no sé cómo abrir las cosas. No sé a qué pertenece nada. Son, entre comillas, tonterías que para el usuario diario de hacer cuatro cosas no tenía importancia. Pero para el uso intenso de la amiga eso sí tenía muchísima importancia. Tú imagínate tener... En amiga, de hecho, hay ficheros que no tienen ningún tipo de extensión. ¿Correcto? Entonces, no sabes dónde aplicarlo. Y me he acordado de ello por lo que tú has comentado del tema de mods. ¿Tú te acuerdas cómo eran los mods, los módulos de amiga, cómo eran? El formato era mod.elnombre. ¿Lo recuerdas? Cuando tú volcabas esos ficheros de música a un PC era nada.mod. ¿Vale? Porque después del .mod se cargaba todo lo que hubiera. ¿Vale? Entonces era un... ¡Ah, odio a la amiga! No hay manera de hacer las cosas. Entonces eso también fue verdad. Los usuarios de amiga las pasamos de narices porque no había... Mira, no había drivers de impresoras. Para las impresoras más comunes no había drivers. ¿Correcto? Porque no había venta. No había que impiase una instrucción en castellano para nada. Lógico. No había... Había un pirateo tan grave que no había... No había venta de producto. No había canales de distribuciones sólidos para las cosas de amiga, para el hardware de amiga. No lo había. Es decir, estamos hablando de que se pasó, se pasó complicado, ¿eh? Si querías algo más que jugar o que poner demos. Y la guerra amiga Atari STT llegasteis. ¿Qué guerra ganamos? Yo vivía algo, ¿no? No sé. Eran dos mundos completamente separados y cada uno vivía a su bola, creo yo. Fíjate. Es lo mismo que decir la guerra entre Astral y Spectrum. No había guerra. Había gente de Astral y gente de Spectrum. Hay gente de Atari y gente de... Ah, no Spectrum. Ah, no Spectrum. Ah, no Spectrum. En ventas. No, lo que sí que es verdad es que había más batalla. Yo daba la sensación que las de amiga, para ellos su enemigo no era el Atari ST, era el PC. Al menos más tarde, al principio no, pero luego era el PC. No, no. El ST, yo creo que en este país, en cierta manera, hay gente que lo... Yo también tuve en ST. La gente que lo tuvo lo valora, pero a nivel global es un ordenador bastante olvidado. En España, no sé, me da esa sensación. En la amiga es mucho más... Muchos más. Es que la amiga estuvo realmente peleándose con el PC hasta el año 93 aproximadamente, que empezaron ya a hacerse un... El PC, entendíamos, una torre, si iba añadiendo cosas. Y claro, el concepto de la amiga era más integral, no más un sistema embebido. ¿Qué ocurrió? Pues yo casi me atrevería a decir, por ejemplo, el lanzamiento de juegos como el Full Throttle o todo esto, que lo gestionaba mucho mejor. El Intel de esa época, pues ya la amiga, pues se quedó, le tuvo que pasar el relevo al PC. Me parece que fue cuando coincidió este tipo de juegos. y Doom, Malone in the Dark, esos fueron un poco los que sentenciaron. El Doom fue la amiga, desde mi punto de vista, el Doom fue la amiga killer, de mi punto de vista. Porque abrió una serie de juegos que todo era 3D y la amiga, por su arquitectura gráfica y con su velocidad no podía dejarlo. Y aún no persiste, porque los First Person ahí están, son los más populares ahora. No, no, no ha caído, efectivamente. Es evidente. Sí, porque hubo una versión de un intento de Doom de la amiga que era un poquito... Era pedirle una cosa al pobre que no podía hacer. La guerra de Atari ST de amiga, hombre, sí existió un poco y coincido muy bien con lo que dice Javi y es que, efectivamente, el Atari era un poco enemigo de amiga, sobre todo al principio. De hecho, hombre, el corte en él tenía un Atari ST permanentemente en demo con pantalla de color antes de llegar a la amiga 500. Y yo recuerdo ver el Barbarian ahí en el Atari ST y decir, joder, qué maravilla. Y yo veía el Atari y lo veía en una máquina muy interesante. Por ejemplo, el Atari tenía... El teclado me parecía fantástico. El diseño siempre me ha gustado bastante. Tenía la fuente de alimentación integrada, mientras que la amiga tenía el ladrillaco caliente ese que es el enorme, típico de Comodores. Sí, hombre, pues así. Tenía la alta resolución monocromo, que era una pasada, sobre todo para los 1040. Tenía interfaz MIDI integrado, que para algunos no tiene ninguna importancia, no lo usaron jamás, pero los que hemos sido músicos eso era evitado. Yo, de hecho, tenía que convencerme mismo y cuando me ponía nervioso me ponía el Defendidor del Clown y decía, sí, sí, por esto tengo una amiga. Claro, claro, porque para Atari salieron montones de juegos, perdón, de programas de música bajo MIDI, bajo MIDI maravillosos. aquí vamos en Alicante, Valencia, toda la ruta del Bacalao y la ruta del Atari. Señores, perdonadme, hasta el noventa y tanto, hasta el noventa y tanto y esto era así, pero la verdad me permitió a mucha gente hacer los discos en casa y para mí salió software MIDI pero salió mucho más tarde, menos competente hasta mucho después. Y cuando ya aplastamos el Atari porque realmente Atari perdió el fuelle, efectivamente llegó el PC y nos aplastó a todos al mismo tiempo. De hecho, un tema que no se conoce demasiado es que Atari sigue vendiendo los ST para los músicos. Hay una gran demanda de Atari ST que la compran nada más para los músicos porque tienen unos programas que le funcionan muy bien para secuenciar MIDI y no quieren perderlos. No quieren cambiarlos por un PC porque no le gustan esos programas. Entonces, a día de hoy Atari ST sigue vivo por eso mientras que amiga por desgracia ha pasado la historia igual que otras muchas máquinas. El tema del momento es importante. Si no aceptas el momento entonces, amiga para bajo el punto de vista y ahora enlazamos un poco con el hardware de la máquina tuvo el problema de que salió en un momento en que se intentaba poder ampliar las máquinas y amiga no era ampliable. Fue su primer fallo importante. El intentar meterlo todo dentro de la máquina significaba que no podía sacar fuera otras cosas y cambiar un módulo por otro. Eso fue lo que empecé más tarde. Sí que supieron hacer y le pasaron por encima a casi todos. Yo también señalaría un aspecto interesante que es el marketing de las compañías porque si analizamos un poquito la trayectoria mercantil de Amiga y de Atari pues hay momentos en que se toman muy buenas decisiones empresariales y momentos en los que se parece que se quiere matar a la criatura incluso momentos en que el presidente de Amiga es el mismo presidente de Atari y act también un empresario fundamental en la historia de los ordenadores y bueno la política que lleva Microsoft esa política monopolística pues al final se va anotando poco a poco como va esquilmando una serie de cosas o sea no simplemente tenemos que pensar es que evolucionaron así en cuanto a arquitectura hardware sino en cuanto a decisiones comerciales equivocadas ¿vale? probablemente simplemente quería añadir esta postilla un poco mercantil que es un poco generalmente no lo solemos tratar ¿no? Y el PC yo creo que lo que hizo bastante daño fue cuando los crónicos del PC porque eso abarató más los precios entonces ya no era IBM no era una marca estrella o Amstrad cuando lo hizo los PCs ya era fabricantes abarataba precios había mucha más competencia de precios y eso bajaba entonces el PC pilló más fuerza El PC cuando nació no nació con la misma idea que una amiga son dos ideas completamente diferentes un PC nace para darle un uso más empresarial una amiga nace para darle un uso más específico para gráficos sonido desarrollo de creatividad cuando los dos mundos convergen es cuando al final uno de los dos le gana al otro y la versatilidad del PC es la que hace que tanto amiga como Atari como Macintosh desaparezcan hoy en día la cantidad de gente que tiene un Mac es actualmente se venden bastante pero llegó un momento en el que si no llegase porque Microsoft pone dinero Apple no estaría hoy en marcha habría creado hace muchos años toda esa creatividad que se desarrolla en torno a ciertas máquinas después se traslada también al PC y es más cómodo tiene una máquina para todo y un solo sistema para todo eso hace que todo el resto por desgracia muera entonces máquinas tan bonitas como el el amiga pues poca máquina va a haber como ella en la historia ha pasado la historia por desgracia Atari le sigue el camino hasta Apple se ha pasado la bestia de Intel todos han perdido uno de los mayores procesadores de la historia que es el 68.000 yo soy de 8 bits yo soy de Z80 porque empecé con él pero reconozco que la mejor procesador que ha sacado nunca nadie al mercado fue un 68.000 y no hay nada que se pueda comparar por desgracia Intel pega mucho y ha explotado muy bien su marketing tiene muy buenos procesadores un 21 es un maravilloso procesador si lo comparamos con un 68.000 pues no hay color pero claro son muchos muchos años de evolución diferenciada la pena es que para poder exportar todo ese hardware de la amiga había que programar mucho y hoy en día para hacer un programa no hace falta casi nada cualquiera hace un programita y si no funciona bien pues le metes un procesador más grande le metes más y más y más y funciona en la época de la amiga había que exportar bien una máquina que era lo bonito de la programación no solamente pensar en en que quiero hacer un programa así sino cómo hacer que con los recursos tan limitados que tengo poder hacer todo eso y se hacían auténticas virgarías y maravillas eso agudizaba el ingenio precisamente los programadores tenían que ir un paso más allá de los 16 bis para abajo lo tenían que hacer porque no había más o no tenías un discreduro ilimitado no tenías unas librerías como ahora y todo eso y todo eso hoy en día te enteras de que en la universidad americana dan programación sin lenguaje de programación ya o sea les se llama programar en scratch que es una cosa que está muy bien para los niños pero que no tiene ningún sentido para un programador pues el scratch es a lo que hemos llegado a que le metes potencia a lo que sea y todo vale lo bonito de la amiga es que tú sabías que tenías un bit aquí que explotar y lo explotabas al máximo y tenías que aprovechar la memoria porque era muy limitada y la aprovechabas al máximo y poder sacar la maravilla de gráficos y de sonido que sacaban una amiga en aquella época eran muchísimas horas de trabajo muchísimas lo puedo asegurar y yo no soy programador de juego pero lo conozco yo quería aportar otra cosa bastante curiosa y es que la amiga en su concepción no iba a ser un ordenador iba a ser una consola una consola concretamente tenía el nombre clave de Lorraine pero hubo una decisión empresarial de última hora muy inteligente sugerida por Jane Miner que fue convertirlo en un ordenador porque sabéis que hubo un crack en la industria de los ordenadores sobre el año 83 aproximadamente entonces rápidamente se tomó una decisión vamos a convertir esto que ya tenemos que está súper estudiadísimo entonces se cambia el proyecto se cambia el prototipo y se lanza el primer amiga 1000 en el año 1984 ya está diseñado el primer amiga 1000 pero el corazón de la amiga es una consola que hubiese sido una maravilla bueno pero en principio en su momento hubiese sido una máquina mágica bajo la batuta de comodores no creo bueno me gustaría nombrar porque siempre cometemos un gravísimo error y me incluyo de olvidar un factor que vendía amigas que era el tema del vídeo recordar que la amiga se podía conectar directamente a vídeo compuesto se podía encontrar con el modulador directamente a televisión y el amiga 2000 se vendió enormemente en Estados Unidos por un periférico una don o sea una tarjeta que es el famoso videotwaster no sé si os suena alguno ese producto maravilloso que jamás llegó a salir en Europa porque jamás llegó a hacerse una versión PAL esa máquina aún así aún no teniendo eso no sé si os recordáis que en amiga se podía comprar se podía comprar en amiga un genlock que permitía superponer imágenes de vídeo con imágenes de amiga se podía comprar en torno a entre las 30 y 50 mil pesetas se podía conseguir y hombre yo no sé cómo estaba aquí la cosa un poquito más norte pero en el sur bastantes estudios de vídeo tenían amigas exclusivamente para editar bodas bautizos comuniones y el amiga era la máquina que se utilizaba y si me permitís amiga tiene el lujo de tener el que yo considero es el mejor programa que se ha inventado jamás para titulación de vídeo dinámica y nada que es el escala y que bueno cuando salió para PC era una risa o sea un pentium se atascaba con el escala que lo hacía funcionar un amiga 500 el vídeo realmente se utilizó muchísimo en amiga el procesado de vídeo y es una pena que nos ha olvidado mucho de comentarlo porque muchísima gente se compró la amiga para editar los vídeos de la vacación los tres magníficos Agnos, Denise y Paula que son los tres chiles dedicados que hacen la amiga un super monstruo pasamos a hacer preguntas o reflexiones lo que queramos todos estamos abiertos para que todos puedan colaborar en cualquier momento yo quería comentar que hablando de los pinballs que es lo que más me gustaba en los juegos que no eran los típicos de Shorter y tal pues hablando de pinball dreams pinball fantasy pinball ilusión el que me gustó fue el slam tilt que tiene un juego de cuatro disquetes con varias pistas tiene unos gráficos alucinantes y era arrasador con lo que había en ese momento vaya o sea era la potencia en estado puro y que explotaba al máximo el ordenador a la vez que por ejemplo los turrican los juegos de arcade turrican y de plataformas eran una pasada y el juego norte y sur cuando salió y vimos la capacidad que tenía de la amiga era increíble o sea aparte de eso veías programas como los sintetizadores de voz el ala uno por ejemplo que sintetizaba lo que tú le escribías en la pantalla y lo pronunciaba cosas alucinantes o sea era un paso distinto lo que había antes que yo tenía Atari 7 precisamente en esa época y veía un avance bestial después mis amigos también programaban en visual basic que tenían posibilidades hacían peñitos haciendo jueguecitos guapos en la amiga y lo que me llamó la atención sobre todo del ordenador es que mientras que podía hacer procesos también cargaba el primer ordenador que cargaba de unidad de disco sin frase era una multitarea real no separaba ni la imagen ni el sonido y podía hacer operaciones con discrete mientras el ordenador sigue procesando y haciendo cosas o sea que dentro de eso la amiga era una revolución de 16 bits bestial en ese aspecto pero lo que quería contar y los videojuegos es una cosa también que se nos pasa por datos el packaging aquel maravilloso que tienen esos juegos esos estuches con esos grafismos porque gran parte de esa ilusión que teníamos en la época con los videojuegos era la expectativa de esas ilustraciones maravillosas de los juegos de signosis de todo que eran un concepto de producto en sí mismo que yo creo que en parte es lo que nos ha hecho a la mayoría de los que estamos aquí coleccionistas porque al final no jugamos al juego pero solo el hecho de tener en las manos un estuche nos provoca un poco de el cartón la erótica del cartón y eso vamos me parece que alguna vez hablamos incluso en la gran caja que incluso en algunos juegos son el cartón vacío todo es como un átomo próximamente el disco en medio es producto del marketing al parecer simplemente porque en la estantería de la tienda se veía mejor claro es que el producto empieza en el envase y el envase es un reclamo fundamental son dos factores yo he estudiado este asunto no solamente tu producto se ve más sino que además el consumidor tiene la sensación de estar pagando el dinero que está pagando está justificado puesto que la caja es muy gorda pero encima atento cuando tu caja es muy gorda desplazas al producto de la competencia que no cabe por supuesto ah eso sí tenía un efecto secundario también malo que era el disco si andaba suelto puedes encontrarte roto en el interior porque era terrible luego Herbe por ejemplo puso en sobrecitos y tal pero bueno mira ahora te ponen directamente un código te ponen la caja vacía y el código y ya está otra cosa que quería la capara la capara libremente gracias los juegos que has comentado sobre todo lo de videoaventuras el Darkseed que me lo ha me lo ha recordado preciosa caja la del Darkseed sí 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 preciosa a reventar genial super irrompible sí 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 no se rompe seguida se rompe solo combinarla digo todos esos que has comentado al menos muchos el 90% soy PCero ¿vale? pasaron a PC ¿vale? yo me acuerdo que los gráficos realmente cuando fueron realmente maravillosos en el Amiga ya el PC estaba pegando fuerte ya no era ya era una competencia real hasta que como dice cogió puso la Nitro y el PC adelantó completamente a la Amiga sobre todo has dicho tú el Doom o incluso me parecían como más ágiles las aventuras de Locasar es cierto ¿verdad? en fin todo todo iba un poquito mejor en PC como has comentado por filosofía del producto uno es un producto cerrado y otro es expandible ¿no? de hecho el PC yo personalmente le tengo una clasificación de PC de los 80 inicios mediados porque aunque se llame igual no es el mismo es un desarrollo de algo una idea y que en realidad el PC que machacó la Amiga no es el PC que estaba antes con la AdLib a lo mejor con suerte en el 91 si eran 486 probablemente o 386 bueno el 486 cuando ya ahí es cuando adelantó el PC que machacó la Amiga si me permite que interrumpa el PC que machacó la Amiga es sobre todo la saga 486 yo recuerdo era el 90 y la casa de un amigo ex amiguero con su amiga 500 guardado y te decía te van a hacer unos juegos para Amiga increíbles y yo llevaba mis dos disquetes de Aliembri pensando tipo se va a cagar se va a cagar le puse a Aliembri y dice estás muy bien muy chulo que buen sonido y tal te voy a poner algún juego de un jueguecito de PC Secret Weapons of the Luftwaffe Doom X Win ahí ya yo fui yo con mis dos disquetes llorando no volveré pero a qué jugarías ahora más a gusto ahora más más a gusto al POM que no habrá no cuando van pasando los años al final descubre que no es el juego es juntarte con cuatro colegas y jugar lo más sencillo que más te divierta un Bomberman un juego un juego que te haga traerte los colegas alrededor y echar un rato al final hombre quiero decirte en Amiga había juegos de esos había un juego de baloncesto futurista se llamaba el Double Dribble que le podías quitar la pelota al otro de un guantazo era tipo era tipo era tipo speedball pero el guantazo hacía boom y el otro se quedaba como tonto y dando vueltas y eso era súper satisfactorio Nico cuenta han hablado del Norte y Sur cuenta tú de la Amiga y el Norte y Sur eso fue tremendo hombre yo una vez esta tarde que iba a ver a mi colega al Chaqueta del Flecha Verde ha comprado unos juegos de Comodores pues hubo un toque de corneta que fue el que me llamó y era ese el Norte y Sur ese Norte y Sur en el Comodoro Amiga que por cierto me fascinó ese nombre tan raro porque ese ese nombre era mi hermana le cuenta a la que le cuenta los secretos a su amiga y dice ¿por qué le han puesto Amiga? luego me enteré que era por los tres chis el Denise el Paula y todo esto Arnos entonces lo primero que dije Dios mío yo quiero este ordenador lo que pasa que cuando veía el precio pues veía el Amiga como se alejaba como cuando le daba al halcón milenario el hiperespacio pues yo vi como a tomar por culo yo este ordenador no lo voy a tener en la vida vamos lo que pasa que bueno que gracias a la intervención de mi hermano Manuel que vamos puso él estaba gracias a Dios trabajando mi vecino no avaló yo vendí es que esa es España en aquellos años es que era así yo vendí el Commodore 64 que no quería con todos los juegos o sea ahí había un esfuerzo grandísimo pero es que es que era un dineral o sea y hoy día me doy me doy cuenta en los foros la multitud de gente lo afortunado que me siento porque la multitud de gente que dice yo quise tener una amiga en su día y no pude porque era muy caro o sea increíble y bueno luego flipar con la amiga ya no era con el norte y sur ya fue poner el street poker y ver esa calidad de mujer o sea yo le dediqué de horas claro mi madre entraba al cuarto niño siempre está hablando lo mismo y nada y la verdad que fue un salto brutal y yo lo disfruté no solo como juego me di cuenta que era un ordenador muy fácil para crear música para crear dibujo gráfico programación o sea era totalmente distinto al Commodore 64 yo al Commodore 64 yo veía los listados de Beis y decía esto es chico pero oye el amiga te da una facilidad para introducirte para crear cosas que no lo tenía otro ordenador y como cloenda con vuestro permiso le voy a hacer una pregunta a Joey Morgan ¿has arreglado ya el PC ese que te trajiste a la retro Málaga ¿has roto? ¿el de la de guardado? ¿el de la de guardado? ¿el de la de guardado? no es un vamos lo describo es un XT que tiene la controladora de disco MFM que no logra arreglarla esta es en fin sucia la encajo la desencajo tal funciona un ratito y luego sigues aquí quiero decir con esto me imagino que la amiga es mucho más fiable ah si es que esos son los PC los amigas sobreviven bastante bien creo que episodios así de amigas fastidiados o rotos vosotros recordáis alguno yo el mío me duró siempre lo cedí para la exposición que hicimos de amiga y está todavía vivo y el 500 igual no sé son equipos como muy robustos muy bien construidos y envejecen súper bien a veces parece que se corroen se van oxidando mi amiga 500 pasó en el 97 al maletero del coche y en el 2008 lo saqué del baletero es una especie de crash test estaba ahí paralizado en el tiempo quité las dos sillitas de la playa y estaba ahí debajo no se había roto ni una tecla y dije esto no funciona esto lleva una de bombazo impresionante lo puse con la fuente lo puse y ahí estaba funcionando perfectamente o sea son máquinas muy muy duras se rompían las disqueteras pero por culpa nuestra por estar copiando discos todo el puño y te lo digan este año además del aniversario de la amiga también es el aniversario de regreso al futuro entonces laza muy bien con lo que acabas de decir yo quería comentar una vez he notado un amigo mío pues resulta que tenía la amiga amiga 500 con un montón de juegos y tal y su perro un San Bernardo de un metro que tenía unas fauces que eran enormes resulta que le dio una noche por en su ausencia por morder el color amiga se lo dejó hecho trizas o sea el teclado lo tenía reventado el ordenador lo tenía adentellada perdida lo que es el plástico está totalmente descuadrado torcido y aquella la cosa es que funcionaba encendía y leía hasta los disquetes o sea soportó la mordida de una noche entera de un San Bernardo de un metro que aquello pues leía el perro por el ordenador y lo dejó listo papeles sin embargo funcionaba o sea mazur imposible los ordenadores no se estropean normalmente casi nunca el problema está en que cuando hay tantísimo ordenador por ahí es más fácil encontrar ordenadores estropeados una amiga que yo no sabría de la amiga que yo recuerde son condensadores que le pasa hasta los ordenadores modernos y un paula difunto eso no tiene solución por desgracia de momento son otra forma de construir y de fabricar la que había entonces a la que hay ahora pero también había defectos importantes mi hermano mi hermano apuntaba a los nubes me llamaba oye la amiga me ha dado este error 000000004 ¿qué significa? dale a reser bueno años después me llamaba con los errores de window 95 de pantallazo azul o sea que no había aprendido nada pero por ejemplo un defecto gravísimo de la amiga 2000 por ejemplo o del 3000 que por eso se rompió mi amiga 3000 por la puñetera pila de barril de comodores que se estropeaba soltaba el líquido sobre la placa y adiós placa eso es un defecto gravísimo de construcción no es un defecto de construcción realmente es que el fabricante no te dice que a los 3 años te hay que cambiar la pila no lo ponía en ningún sitio ¿o que no? no no lo dicen nunca entonces es como la batería del coche tú te comas un coche y sabes que te va a durar X tiempo y después te hay que cambiar esto es lo mismo lo que pasa es que si no te lo dicen como está ahí dentro no te enteras y el peligro principal de los ordenadores es los electronitos que llevan los condensadores y las pilas que es lo que más los corre por desgracia la ventaja de los ordenadores anteriores de los 8 bits es que no te hayan pilas entonces es más difícil encontrarlos estropeados también la calidad con que se fabricaron los Spectrum por ejemplo pues dejaba bastante que ser en comparación con los Comoders 64 por ejemplo pero y el precio cuatro veces más tienen la culpa nada más o sea cuando salió el Spectrum un Comoders 64 varía cuatro veces más simplemente si estamos hablando de que un Spectrum en la época cuando llegó a España costaba un salario medio de una persona no estoy hablando de salario mínimo sino lo que el salario medio de un trabajador al mes es lo que costaba un Spectrum más o menos entonces si lo multiplicamos por cuatro es lo que costaba un Comodores 64 eran cuatro meses de trabajo contra uno por eso en Europa no pegó demasiado las pantallas de carga de la amiga tan bonitas con sus gráficos y su integración y sus juezcitos están muy bien también vienen de como de 64 de muchos juegos de 64 cuando tú cargas también te ponen otro jueguecito mientras estás cargando entonces Comodores es una empresa que ha ideado muchas cosas muy buenas también hay otras que son mejorables el 64 por ejemplo el Basic era horrible y la amiga el problema principal que tenía para mí es que no tenía un lenguaje de programación incorporado entonces no podías hacer nada con él amiga Basic ya lo digo Basic hay una versión del C para la amiga que era bastante buena el C++ salió por amiga el C++ Latice 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 es una versión del C bastante buena para amiga yo creo que sería justo mencionar si no te importa me he acordado ahora cuando me has pasado la pantalla mencionar la aplicación que todo usuario de amiga tenía y con la que todos hemos jugado y creo que nos ha salado mucha hora de emoción y diversión que era el Deluxe Pain yo creo que incluso el Deluxe Pain nos hizo creer a la gente con la capacidad artística como yo que dibujo como los de las cabezas de Almería que dibujan un muñeco con un arco así pues igual pero todos hemos hecho cosas con el Deluxe Pain y realmente he visto verdaderos trabajos maravillosos de gente normal y corriente en el Deluxe Pain y llegó un momento en que la amiga le regalaba un pack que venía el Deluxe Pain y era una aplicación alucinante no había nada como eso en PC no, entonces ni ahora por desgracia os acordáis de este maravilloso dorado esta imagen los reflejos se recuerda este y la Venus es aquella ¿de acuerdo? la Venus si cargáis este programa cuando salió en una amiga y al lado lo ponías en un PC se veía en el PC también se veía lo que pasa es que se veía súper pincelado y horrible ni ni el brillo del dorado ni nada de eso entonces los que entonces trabajábamos en el PC pues nos performábamos diciendo bueno yo es que lo uso para otras cosas más profesionales pero sí que es cierto que los gráficos y el sonido de de una amiga o de un Atari ST no tienen ni punto de comparación con lo que había bueno con Amiga se hicieron incursiones en películas en efectos especiales ¿me acordáis la serie Bavino 5 por ejemplo? este superilustrador yo soy yo soy treki por favor no me menciones Bavino 5 pero bueno se hicieron la temporada ¿no? por ejemplo esta fue una en Amiga más evolución prácticamente esto fue el límite de hardware de sofisticación que no es poco claro en su momento ahora nosotros que tenemos ojos un poco más expertos pues vemos ahí que es un un CGI pero bueno sigue siendo espectacular ¿no? la verdad es que cuando estábamos hablando de de todos estos gráficos en comparación con lo que podían hacer con un PC no había eran dos mundos completamente diferentes el el hecho de que estos ordenadores surgieran potenciaron que todos pudieran crear de una forma mucho más sencilla gracias a eso hemos avanzado muchísimo en creatividad toda la base de hoy en día del diseño actual parte de estas máquinas toda la base de la animación por ordenador que hoy en día las películas ya es raro encontrar una película en la que hay actores casi todos son animación por ordenador todo parte de estas máquinas realmente hasta que muchos años después un PC no tuvo potencia suficiente no se le podía ni siquiera enchufar una captura de la bici decente mientras que los Amiga pues eso lo hacían de sobra son dos mundos muy separados el mundo de la creatividad y el mundo más de la empresa cada ordenador estaba enfocado al suyo pero en Amiga se hacían maravillas yo me dedicaba al tema del PC pero las pocas veces que tenía oportunidad de tocar una amiga yo recuerdo sobre todo un juego que jugaba al F14 y de la versión de Amiga a la versión de PC es que eran dos mundos completamente separados parecía que estaba volando de verdad pero también teníamos un Sonic no sé si que os acordáis el Full es un Sonic además iba muy fluido yo os invito a que lo probéis va súper fino y es un Sonic nuestro Sonic a mí una cosa que me chocó yo venía de los pianistas OPQA entonces la amiga esto el joystick es bastante importante claro a mí eso y yo no tengo la misma estoy muy acostumbrado al teclado y ahí es donde tengo mucho más sensibilidad o sea más y claro eso de tener que a fuerza tanto joystick se me hacía muy raro en serio pues la risa era conectar un joystick al PC que funcionara en aquellos tiempos era analógico y que conectarlo lo podías conectar pero que te lo reconociera lo que funcionara arrea candela a alguien se acuerda además los de PC eran analógicos tenés que regularlo y tal antes de la época de un mescho tanto reír como usuario de Amiga lo he pasado también eso de contarme al típico amigo metido con la cabeza metida dentro de la torre ¿qué estás haciendo? cambiarlo IRQ DMA para que me arranque el juego bueno ahora en represalia y el único botón de la amiga ¿qué pasa? con la otra mano le daba la barra de espacio ah bueno ahí está bueno con la otra mano no tú tienes otra técnica puedes contar puedes contar hay una depurada técnica de pulsar la barra de espacio con el pie descalzo mientras lo tienes y tienes la mano te tumbas hacia atrás poned los pies sobre la mesa para que el pie caiga directamente sobre la barra de espacio hay una técnica depurada pero que queda un tanto feo ¿vale? vamos a terminar ya porque ya hemos cumplido nuestro tiempo muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro primer podcast espero que os haya gustado un poquito lo que hemos hecho y esperamos mejorar bastante para los siguientes si queréis seguir viéndonos y nada muchas gracias a todos por vuestra presencia aplausos